Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión voy a hacer un vídeo que no va a ser muy largo ¿Vale? Aparte de que, bueno, porque no tengo tiempo, porque también tengo la voz así un poco jodida y tal Que estoy pasando un puto mes de, bueno, ahora ya octubre, pero septiembre y con catarro y tal Que se está a los huevos, la verdad, el cambio de tiempo y tal Pero bueno chicos, no es un vídeo muy largo, como os digo, o sea, va a ser un vídeo cortito Y bueno, me hace ilusión porque yo llevo esperando, tanto yo como muchísimos de vosotros que veis este vídeo Y más gente, pues, alrededor del mundo, interesada en el tema de los videojuegos Pues bueno, ya vamos esperando muchísimo tiempo un nuevo videojuego de boxeo Y yo que soy un jugador de consola, pues evidentemente más aún, ¿no? Y la gente que sabe consola, pues igual que yo, más aún Porque, como sabéis, bueno, pues Undisputed, el juego de boxeo que actualmente, pues, está disponible en PC A través de Steam Pues bueno, es un juego que lleva tiempo ya funcionando Que, bueno, ha implementado un sistema de mejoras que yo creo que es evidente Y la gente de consola, pues, yo creo que, al menos, bueno, yo lo he estado haciendo Y mucha otra gente lo habrá estado haciendo Pues hemos intentado ir, pues, viendo el contenido que han ido subiendo Viendo las mejoras, todo este tipo de cosas que estoy comentando Pues lo que han ido compartiendo distintos creadores de contenido y demás En la plataforma aquí en YouTube y en redes en general Y yo, sinceramente, o sea, no quiero fliparme Pero estamos a una semana Exactamente hoy estoy grabando un día 4 de octubre Y el día 11 de octubre Es decir, dentro de una semana justo Va a salir Undisputed Y yo, es lo que os digo A lo largo de este tiempo que no he hecho vídeos y tal Hablando sobre este juego Porque no lo veía necesario Porque digo, bueno, ¿para qué voy a hablar del juego? Si al final, pues, bueno Ya hice muchos vídeos en su momento Finalmente el lanzamiento se ha retrasado y tal Digo, bueno, no voy a hacer más vídeos tampoco Pero ahora, a falta de una semana Del lanzamiento oficial del juego Y ya os digo, yo que soy de Play 5 Pues en Play 5 es donde lo voy a jugar Si Dios quiere, el día 11 tengo esperado Pues ese día comprarlo en formato físico o digital Ya veré cómo lo hago Pero lo voy a comprar ese día Si nada lo impide Y me hace ilusión Me hace ilusión Porque es lo que os digo O sea, yo llevo viendo desde hace un tiempo Que escuchan a la comunidad Que esta desarrolladora Que Steel City, pues Desde el principio creo que ha tenido Un planteamiento correcto en ese sentido Que escucha a la comunidad Como digo Que va corrigiendo errores Que va planteándose cuestiones Que, bueno, lo que quieren Básicamente, pues es Beneficiar a todos, ¿no? Tanto a ellos como compañía Como a nosotros como jugadores Entonces, bueno Yo creo que esto, ya os digo No quiero emocionarme Pero creo que esto lo han venido haciendo Y creo que el resultado Que vamos a ver El próximo día 11 de octubre Los jugadores de consola En mi caso ya os digo En Play 5 Pues creo que va a estar muy bien Además he tenido la oportunidad De hablar también con Un compañero de la plataforma Que os recomiendo Que os suscribáis a su canal Que es César Su canal es Pacheco Boxing Y bueno Él ya ha podido probar El juego y tal Y ya os digo Las sensaciones que le transmite En el juego Él puede hablar con propiedad Porque lleva tiempo jugando Él juega en PC y tal Y también lo va a jugar en Play 5 Y él dice que el juego A día de hoy Pues, joder Se siente bastante, bastante bien Que hay cosas que hay que mejorar Pero el juego pinta muy bien Y a día de hoy Está bastante guay Entonces, bueno Ya os digo Quería hacer un vídeo un poco pues Hablando sobre el juego Sobre las expectativas que tengo Son ya años esperando El lanzamiento De un nuevo juego de boxeo Y años en concreto Esperando Como digo en concreto El lanzamiento de este juego He hecho bastantes vídeos Hablando del tema Muy emocionado Muy ilusionado Y es que a día de hoy Ya os digo Falta una semana Para poder probarlo En lo que se refiere a mi canal Pues yo tengo muchísima ilusión No sé el tiempo Del que dispondré Para poder crear contenido En general Y más en concreto El contenido de este juego Pero desde luego Ilusión y ganas Tengo muchísimas Muchísimas ganas Muchísima ilusión De poder compartir Con vosotros aquí Contenido de este juego Tanto offline Como online O sea Hacer torneos Con la comunidad Cosa que siempre he querido hacer Ya sabéis En los juegos de UFC También Para quien no lo sepa Que es complicado Porque yo entiendo Que es complicado Pero tengo esa ilusión Y la tendré siempre Realmente porque Es una de las cosas Que más disfruto Hacer torneos Con la comunidad Torneos offline También Haciendo simulaciones Tengo un montón De cosas pensadas Para hacer con este juego Y espero Ya os digo Que el tiempo Me lo permita Y que poco a poco Desde que salga el juego Yo pueda ir Echándole tiempo Y sacando un ratito Para poder compartir Con vosotros Contenido Porque Ya sabéis Que el boxeo Para mí Es algo Tremendo Ha tenido Y sigue teniendo Y lo seguirá teniendo Siempre Hasta que me muera Un impacto Enorme En mi vida Entonces Bueno Pues Ya os digo Estoy deseando Deseando el poder Disfrutar de un Verdadero simulador De boxeo En Play 5 Y Poco más chicos Os voy a enseñar un poco Aquí Estoy en la página Oficial Culpaz Y os voy a enseñar un poco Pues bueno Lo que es El tema este Por ejemplo De las imágenes Que se ve Este juego se ve O sea Yo que lo voy a jugar Por suerte Lo voy a jugar A una calidad Brutal Vale O sea Espero que El juego Este optimizado Muy bien Porque El setup Que tengo yo Digamos Vale O sea Las herramientas De las que dispongo Para poder Jugar a este juego De verdad O sea Creo que Que están muy bien Y que pueden explotar Al máximo Las cualidades Del juego En ese sentido Espero que la respuesta De los comandos Sea muy rápida Para mi eso es fundamental Que el tiempo de reacción Sea rápido Que cuando tu pulsas Un botón La X El cuadrado Me da igual Pues que eso se refleje rápido Que esté bien optimizado En lo que se refiere A la tasa de refresco En combinación también Y en sintonía Vamos Con la resolución Que el juego vaya Estable A unos buenos FPS Vaya fluido Todo lo que veo Aquí de imágenes Brillos Las sombras Las imágenes Los vídeos Los gameplays Que han ido sacando Me parece brutal Siempre lo he destacado Y creo que hay que hacerlo Entonces En lo que se refiere Al apartado Visual Tengo muchísimas Muchísimas ganas De ver Como se comporta Este juego Aquí En Play 5 Y en concreto Pues eso En el monitor En el juego Que sinceramente Pues creo que se puede ver De lujo Y luego de cara a compartir También con vosotros El contenido Pues mejor Si puedo compartirlo A una calidad alta Y que lo veáis todo bien Y por fin hacerlo A través de Play 5 Que es la plataforma En la que yo juego Y nada ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más os quiero decir? El tema de la jugabilidad El tema de la jugabilidad Yo tengo unas expectativas Bastante altas Porque he ido viendo Como decía al principio Pues todo lo que han ido sacando En cuanto a mejoras Del gameplay y tal Y joder Yo tengo unas expectativas Bastante altas Porque creo que los golpes Se sienten mucho mejor Que al principio De cuando salió Originalmente El juego La versión anticipada ¿No? El Early Access En Steam Había muchos errores Que han ido corrigiendo Y han ido mejorando Y puliendo El juego Entonces yo creo que Los golpes Se van a sentir muy bien El desplazamiento De los boxeadores También Las combinaciones También Yo creo que En lo que se refiere A jugabilidad Creo que va a estar Muy bien el juego Tengo muchísima ilusión No sé vosotros Que pensáis Dejadme otra vez Por ahí Déjamelo en los comentarios Yo tengo muchísimas ganas Luego en cuanto al roster Creo que tiene un roster Bastante guay Por lo que he podido ir viendo Y tal Y sinceramente Y sinceramente chicos Modo carrera Simulaciones Torneos Tanto con la comunidad Como torneos offline También O sea Es que El competitivo Por supuesto También lo quiero tocar Y ya veré Si tengo tiempo Para darle caña o no Pero me quiero meter A peleas online Competitivo Y tal Cuando ya tenga Cierto nivel En el juego Y demás O sea Tengo una ilusión Tremenda Hacía tiempo La verdad Que no tenía Tanta ilusión Por probar un juego Porque al final Pues bueno Ya sabéis Que yo Adoro los Simuladores De De lucha Básicamente Vale Entonces bueno Pues llevo muchos años Jugando Y Es que hace Una barbaridad de tiempo Que estoy esperando Un juego nuevo De boxeo Y ya sabéis Yo soy jugador De consola Y ya por fin Pues va a salir No en consola Así que chicos Todos los que como yo Estéis ahí deseando Jugar este juego En play 5 Falta una semana Literalmente Para que Este disponible ya Este juego Y que sea ya El lanzamiento oficial Del juego Y podamos tenerlo Yo voy a tener La versión normal Vale La que voy a comprar Desconozco Lo que te incluye La versión Deluxe O premium O como la hayan llamado No tengo ni idea Desconozco también Si puedes jugar antes Si has reservado esa versión No lo sé Pero yo Desde siempre Pues he tenido intención De pillar la versión normal Si me quiero pillar Algo aparte Alguna cosa Que vayan metiendo Del juego Pues ya la pillo aparte Pero en principio Versión normal Y ya os digo 11 de octubre Deseando chicos Nada más Por mi parte Simplemente deciros eso Que sepáis Que si el tiempo Me lo permite Pues si tengo tiempo Subiré contenido De este juego Porque tengo muchísimas ganas Ya os digo Llevo años Esperando a que este juego Salga en play 5 Y Y ya por fin Ya por fin lo tenemos Porque en un principio Vamos yo tenía play 4 Y jugaba en play 4 Y en un principio Se anunció que iba a salir En play 4 O sea por eso os digo Que llevo tiempo Años esperando Que salga este juego En play 5 Nada más chicos Que me muero aquí Con la tos Espero que estéis bien Gracias a todos Por el apoyo Tanto a los nuevos Suscriptores Como a los antiguos El mensaje era ese Simplemente De hablaros un poco Del juego De que el lanzamiento Será dentro de una semana 11 de octubre Chicos Estoy deseando Que salga ya este juego Poder probarlo Y quería compartir Un poco con vosotros Pues este hype Esta ilusión Estas ganas que tengo Esta motivación Porque por fin Parece que va a salir un juego Y que además Va a salir en unas condiciones Que están bastante bien Y luego Eso ¿no? El tema de Joder Que eso es importante Que escuchan a la comunidad Y van introduciendo mejoras Parches que Que al final Esos parches Esas mejoras Pues hacen que el juego Vaya funcionando Y cada vez sea mejor Y eso también ilusiona mucho Porque en un primer momento Bueno pues no se siente Tan bien como esperaba Tal Pero coño Tienes esa cosa De que están detrás de ello Y que están poniendo Interés Y que están escuchando A la comunidad Y están haciendo cambios Que bueno Que están orientados A mejorar A mejorar la experiencia De juego Así que nada chicos Gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo Chao chao ¡Gracias!